Saludos, bienvenidos al Telenit en este miércoles en el que el cierre de la tienda de Zara de la zona centro ha generado un debate entre los ilicitanos y también en el equipo de gobierno. La baja de un nuevo comercio en la zona centro genera un debate sobre el futuro del casco histórico, sobre todo con las obras de peatonalización de la corredora de por medio. Los ilicitanos muestran su enfado y apuntan que esto supone la obligación de coger el transporte para ir a la alyup. Por su parte, el alcalde pone la atención en la plantilla y el inmueble del Capitolio, que tendría que recuperar el uso cultural. Tendrá lugar este jueves en el centro de congresos a las 7 de la tarde. El colectivo de hosteleros de Elche quiere mostrar su rechazo a las restricciones que ha puesto en marcha el gobierno central para frenar el coronavirus y que afectan seriamente a sus negocios. La comunidad de regantes Nuevos Riegos El Progreso pone en marcha un proyecto de energía renovable en el embalse de Sivaes para bajar los costes del agua y generar una agricultura más competitiva. José Rojo Pacheta, el ya ex-entrenador del Elche, se ha despedido este miércoles del club y la afición tras comunicar la entidad que no entrenará al equipo en primera. El burgalés agradece el trabajo de la plantilla y asegura que su corazón se queda en Elche. La figura de Pacheta no encajaba en el nuevo proyecto del propietario Christian Bragarnik. Hoy es 26 de agosto y nos avanza la información del tiempo nuestro compañero Vicente Bordonado. Sigue apretando el calor en buena parte del territorio, temperaturas máximas que han rondado los 34-36 grados, temperaturas de sensación térmica por encima de los 40 grados. La masa de aire tropical continental nos acompañará hasta el viernes. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenic. La Consellería de Sanidad informó ayer por la tarde de dos nuevos brotes en Elche con un total de nueve contagios nuevos, uno con cinco casos y otro con cuatro, ambos relacionados con el ámbito social. En la última actualización, a fecha del lunes 24 de agosto, en Elche los contagios habían crecido en 32 en cuatro días y 130 en las últimas dos semanas. El número de personas que han perdido la vida por el COVID en la ciudad se mantiene en 17 y desde el inicio de la pandemia son ya 913 los casos detectados. Un nuevo comercio del centro ha anunciado su cierre en las próximas semanas. Se trata del Zara del antiguo edificio Capitolio, una noticia que no ha gustado a muchos ilicitanos que aseguran daba vida a la calle. También han sido muy críticos con el goteo de establecimientos que siguen bajando la persiana en el casco histórico y que les obliga a utilizar el transporte para ir al centro comercial. Nos amplía la información nuestra compañera Marga García. Inditex ha anunciado el cierre de Zara en el emblemático edificio del antiguo Cine Capitolio para el próximo mes de septiembre. Era la última de las tiendas del gigante gallego que quedaba en el centro de la ciudad y que se suma a una larga lista de establecimientos que han ido bajando la persiana en los últimos años. Este cierre de Zara tiene, si cabe ahora, mayor interés coincidiendo con las obras de peatonalización de la corredora y plaza de Báiz que tienen el objetivo de dinamizar el comercio en el centro histórico de Elche. Las reacciones al cierre de Zara no se han hecho esperar. Es una pena el centro que se nos queda sin nada, que hay que coger el autobús o coches para ir al Aljub. Pues no estoy de acuerdo y esto es muy bonito. Yo estoy de acuerdo, sí. Y lo que están haciendo en la corredera, peor para las tiendas, claro. ¿Nos van a dejar el Che? Esto ya lo verás. Y mi hija me ha dicho hoy, a mi madre le hacen polvo porque me gusta mucho Zara. ¿Qué vamos a hacer? Y qué vamos a hacer, mira, aquí nos dejan. Parece esto, mira, solitario del todo. Se tiene que ir, el pueblo se tiene que ir desplazarse a la Quinto Leche a ir a comprar. Entonces si aquí dejan todo, los van todos para afuera, para afuera, nos toca o poner un taxi o irnos en el autobús si es que llega el autobús y si no la gente no puede comprar. Entonces será mal para ellos y mal para nosotros que no podemos ir a comprar y ver cosas. Me parece fatal por todo, porque esto le da vida a la calle, le da vida al pueblo, le va a dividir de todo y además cerrar un edificio tan bonito. Esto también da pena. Me parece horrible, horrible, porque era el único, es que es el más bonito que hay, porque era el Gine Capitolio aquí, es el más bonito que hay. Ahora lo cierran, nos quedamos sin Zara, tenemos que ir al centro comercial, los de aquí abajo, porque si vivimos por allí bien, pero escribimos por aquí. Yo de verdad que no lo entendí y he venido a cosa hecha a informarme. El alcalde Carlos González ha señalado que el cierre de Zara, al igual que en otras ciudades españolas, es consecuencia del cambio de estrategia de Inditex, centrando su actividad en grandes tiendas y en el negocio online. Según González, la principal preocupación ahora es que la plantilla sea absorbida y no pierdan el empleo. Y por otro, el uso del inmueble en el antiguo cine Capitolio, que ha dicho tendría que recuperar el uso cultural y ser un elemento de dinamización del centro, además de potenciar de forma indirecta sectores como la hostelería y la restauración. Por eso negociarán con el grupo esta circunstancia cuando comuniquen formalmente el fin de la actividad. La noticia del cierre de Zara en el centro histórico de Elche ha sentado como un jarro de agua fría al equipo de gobierno. El edil de comercio, Felipe Sánchez, ha declarado esta mañana que no están de acuerdo con el cierre del establecimiento regentado por la empresa Inditex y ha justificado su marcha como una estrategia en la que quieren promocionar la venta online. Forma parte de una estrategia empresarial que no compartimos. Es evidente que no creemos que sea algo bueno para los consumidores ni para sus clientes el que reduzcan la oferta comercial. Pero forma parte de su legítima estrategia empresarial de promocionar otro tipo de venta como la online que posiblemente le suponga menos gastos de personal y contra eso nosotros lo único que podemos decir es que no lo compartimos. Con el cierre de una de las empresas más importantes en el centro del municipio y con las obras de la peatonalización de Corredora y Plaza de Baix, el ayuntamiento no puede dinamizar el casco histórico por lo que tienen previsto realizar un estudio del comercio para conocer los puntos fuertes y débiles y conseguir unos objetivos claros una vez finalicen las obras y se vaya erradicando la pandemia. Nosotros lo que tenemos pensado es una, realizar un estudio exhaustivo de lo que es el comercio de todo el municipio para poder ver nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y cara al centro es evidente que lo que teníamos pensado era realizar muchísima dinamización sobre él. En estos momentos la dinamización no podemos realizarla por los motivos obvios de que estamos en medio de una pandemia que nos restringe las posibilidades. Entonces estamos en un momento temporal en el que no podemos marcarnos unos objetivos claros. El cierre de Zara ha suscitado las críticas de la oposición. El Partido Popular lo ha calificado de varapalo para el desarrollo del centro de la ciudad. Según su portavoz Pablo Rudd, la nefasta gestión de PSOE y Compromís está llevando al centro al más absoluto caos y ha dicho tampoco tienen un plan efectivo para dinamizar el comercio. El portavoz del Partido Popular, Pablo Rudd, ha lamentado el cierre de otra franquicia en el centro de Elche. Un hecho que ha dicho agrava la situación de abandono que sufra esta zona de la ciudad. Rudd ha pedido al alcalde liderazgo, responsabilidad y toma de decisiones porque de lo contrario será imposible recuperar la grandeza que tuvo en su momento el centro de Elche. Ha asegurado que de nada sirve gastarse 600.000 euros en peatonalizar la corredora si hay más comercios cerrados que abiertos. Lamentablemente estamos asistiendo a la muerte progresiva del centro de Elche. Y no se equivoquen ilícitanos. Hay un solo responsable, el señor González, el señor alcalde, el cabeza de este equipo de gobierno sin idea, sin proyecto desnortado. Cierra el Zara del centro. Mientras tanto el equipo de gobierno está empeñado de manera obsesiva en peatonalizar la corredora, 600.000 euros, del dinero suyo y nuestro. Es inadmisible, esto no puede continuar así. Por eso pedimos al equipo de gobierno un plan de choque para evitar que el comercio de la ciudad de Elche se vea resentido aún más por esta acción de gobierno irresponsable, esta acción de gobierno plagada de caprichos, sin rumbo, sin plan y sin proyecto de ciudad. Y ante la necesidad de que el centro vuelva a ser una referencia comercial y polo de atracción de visitantes, los populares proponen una mesa de trabajo junto a los agentes sociales, políticos y vecinos para buscar soluciones y evitar la decadencia de la zona centro. Y Ciudadanos también se ha mostrado en contra de este cierre. Según la portavoz de la Formación Naranja, Eva Crisol, esta es una muestra más de la incapacidad del equipo de gobierno de luchar por el centro y de conseguir que pequeños comercios y grandes franquicias no abandonen el casco histórico. Una política de peso y compromiso ha dicho que ha motivado en los últimos años el cierre de numerosos comercios y que el centro esté abandonado. Esto es una muestra más de la incapacidad que tiene el gobierno de PSOE y de compromiso de luchar por el centro de su ciudad y de permitir que tanto los pequeños comercios como las grandes franquicias salgan a flote y se mantengan dentro del centro urbano. Estamos viendo que en los últimos años, debido a esa política que tiene el equipo de gobierno, las grandes empresas y los pequeños comercios están cerrando el centro y están consiguiendo con esas políticas que el centro sea un centro abandonado, que el centro se muera, que la gente no venga al centro de nuestra ciudad por esa incapacidad de gestionar y lo estamos viendo con las últimas actuaciones que se están realizando ahora como es la peatonalización de la corredora en un momento que no procede, el estado en el que se encuentra el mercado central, etcétera, que hacen que no tengan ningún incentivo, ninguna empresa, ni ningún comercio a ubicarse en el centro de nuestra ciudad. Por lo tanto, lo que pedimos es que se pongan las pilas, que abra los ojos y que no mire a otro lado. Y el colectivo de hostelería de Elche ha convocado una concentración para este jueves a las 7 de la tarde en el centro de congresos para manifestarse en contra de las restricciones que ha impuesto el gobierno central, ya que aseguran afectan gravemente a sus negocios. La pandemia no deja de afectar a los hosteleros. Tras las medidas de seguridad por parte del gobierno central sobre cerrar a la una de la madrugada o no fumar en las terrazas, el colectivo de hostelería de Elche ha convocado una concentración este jueves 27 a las 7 de la tarde en la plaza del centro de congresos para mostrar su desagrado. Pues en primer lugar, desde el cierre, que no lo vemos lógico ni coherente, porque se han dicho que se cierra por unas medidas de seguridad. Hay muchísimos ámbitos de la sociedad que no cumplen esos requisitos. Soles también ha apuntado que las ayudas que el ayuntamiento tiene enfocadas para los hosteleros están llegando a cuentagotas y que, además, no todos pueden optar a ellas, por lo que solicitan mucho más apoyo. La respuesta del equipo de gobierno frente a la concentración prevista por los hosteleros no se ha hecho esperar. Según el Edil de Comercio, Felipe Sánchez está en su legítimo derecho de manifestarse contra las restricciones impuestas por el gobierno central. Por la parte que le toca al ayuntamiento, ha explicado que están invirtiendo en subvenciones para ayudar a este sector castigado por la pandemia. Bueno, pues está en su legítimo derecho de realizar las protestas o manifestaciones que creen pertinentes. Por parte de... yo voy a hablar de nosotros, que somos el ayuntamiento. Nuestro apoyo a la hostelería y al comercio es total. Nuestro apoyo a la hostelería y al comercio es total. Las ayudas para rehabilitar edificios antiguos, así como mejorar su accesibilidad, se encuentran en tramitación. Se han presentado 80 solicitudes, la mayoría para mejorar edificios en la zona de Carrús. La mejora y accesibilidad en edificios de mayor antigüedad está más cerca de llevarse a cabo. La Concejalía de Urbanismo ha informado que se han presentado 80 solicitudes, entre las que destacan edificaciones del barrio de Carrús en las que no hay ascensor o problemas con la accesibilidad. La mayoría de solicitudes son para edificios sitos en el barrio de Carrús. Tenemos 33 solicitudes. Y también la zona del Pla de San José, Asilo y Raval de Santa Teresa, con un total de 22 solicitudes. Se trata de dos zonas con edificaciones de mayor antigüedad y en la que existe un gran número de viviendas sin ascensor y con problemas de accesibilidad. Por lo tanto, resulta lógico que las solicitudes se concentren en estas zonas. Arabid ha apuntado que el presupuesto para esta tercera convocatoria ha aumentado 50.000 euros respecto al año pasado, alcanzando un total de 350.000 euros. La subvención cubre un 15% del total de la obra. El importe de la subvención es un 15% del importe total de la obra con unos límites de 1.000 euros por vivienda en el caso de actuaciones de conservación y 1.500 euros en el supuesto de mejora de la seguridad y de la accesibilidad. 1.500 euros máximo por vivienda. En el caso de que se solapen ambas cuestiones de seguridad y de accesibilidad y de conservación. En cuanto a solicitudes para instalar ascensor, se han recibido 38. Para las reparaciones de fachadas, también 38. Y para conservar las estructuras relativas a reconstrucción de pilares y forjados, 22 solicitudes. Tu agua de cada día. Aigües Delch ha patrocinado esta noticia. Una remodelación de infraestructuras que también se está llevando a cabo en otros lugares del municipio, pero con fines medioambientales. Es el caso de la comunidad de regantes Nuevos Riegos El Progreso, que tiene en marcha la construcción de una planta solar en el embalse de Sivaes para tener mayor autonomía energética. Un megavatio de placas solares organizadas en tiras flotantes para suministrar su propia energía durante el día. Este es el proyecto que Riegos El Progreso llevará a cabo a partir del mes de octubre para reducir el coste del agua, ya que la electricidad es uno de los gastos más importantes que tienen y que, según el presidente de la comunidad, Pascual Serrano, no es necesario todo el año. Ha señalado que esta infraestructura les supondría un ahorro de 70.000 euros. Con esto ahorramos sobre todo los mínimos. Los mínimos ahora para sacar agua por el día. Nosotros sacamos agua sobre todo en junio, julio, agosto y septiembre, que es la temporada del Granado. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que tenemos que pagar a la compañía eléctrica un mínimo de 6.000 euros todos los meses, consumamos energía o no consumamos todo el año, 12 meses, cuando realmente nosotros consumimos energía, 4 meses. El resto del año se consume un día o dos días. Eso nos traía unos costes de 70.000 o 80.000 euros, nada más de potencia todos los años. Una instalación que cuenta con una inversión de 650.000 euros y que esperan esté finalizada para finales de año. Serrano ha destacado la importancia de un proyecto así para el Che y el medioambiente, ya que permite reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del agua. Los que vienen de la vaga baja de Murcia, en las aguas disueltas, y que van con las azarves, van al mar, pues de eso lo podemos reducir bastante. El proyecto sí es muy importante, vamos reduciendo huella de carbono en la ciudad de Elche, contribuimos a conservar una comunidad tradicional como esta, que es centenaria y que con la infraestructura de costes de electricidad que tiene actualmente es prácticamente insostenible, y así sobre todo contribuimos a mejorar lo que es el medioambiente, a reducir huella de carbono, y yo creo que somos una solución. Toda el agua que nosotros consumimos aquí, y que va al campo del Che, son nitratos. También ha adelantado que harán una prueba piloto de una planta de gasificación, que les permitirá también generar un agua más económica y, por tanto, una agricultura más competitiva. Y en clave de sucesos les contamos que cinco personas resultaron ayer heridas tras colisionar dos coches en la carretera de la Marina sobre las cuatro de la tarde. Los servicios médicos acudieron rápidamente al lugar de los hechos para atender a los pasajeros, de los cuales tres eran mujeres, uno un hombre y otro un niño. Dos de ellas pudieron trasladarse por medios propios al Hospital Vinalopó y la otra, de 45 años, tuvo que hacerlo en ambulancia. En cuanto al hombre, fue trasladado al Hospital General herido de politraumatismo, al igual que el niño de 13 años que tuvo que ser evacuado, sin embargo, en un helicóptero medicalizado. AN Dental patrocina el deporte. Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora, en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. El ya ex-entrenador del Elche, José Rojo Pacheta, se ha despedido este miércoles de la entidad y de todos los aficionados franjiverdes tras anunciar el club que no dirigirá al equipo en primera división. El técnico burgalés ha cumplido con todos los objetivos, subiendo al Elche de segunda B a primera en dos años y medio. Pero su no continuidad en el club se debe a que el propietario argentino, Cristian Bragarnik, tiene otros planes para el banquillo ilicitano. Ciertamente la implantación de ese proyecto personal que él aborda conlleva la realización de cambios que se van realizando de forma paulatina en muchos aspectos. Tenemos a un míster que se va con la bandera muy alta, se va por la puerta grande y con una hoja de servicios inmaculada. Bueno, a ver quién tiene su hoja de servicios, haber cogido un equipo en segunda división B con un presupuesto limitadísimo y en dos años y medio haberlo plantado en primera. O sea, lógicamente, eso en su hoja de servicios y en su haber quedará para siempre y entendemos que, en cierto modo, la despedida de hoy no queda emborronada con ese gran éxito. Pacheta se marcha tras dejar una huella imborrable en la historia del Elche. El técnico burgalés llegó en febrero de 2018 con el equipo en segunda B y sumergido en un mar de dudas. Pacheta y su cuerpo técnico lograron recuperar la confianza del vestuario y ascender a segunda. Un año más tarde se obtuvo la permanencia con solvencia en la categoría de plata. Lo que ha ocurrido esta temporada es por todos conocido. Con un presupuesto económico muy limitado, el quinto menor de la categoría y con una plantilla modesta, el de Salas de los Infantes tocó el cielo y ascendió a Elche a primera. En su despedida, el burgalés se le ha visto emocionado. Reconoce que se marcha con la tristeza de no haber podido cumplir el sueño de entrenar a Elche en la élite. Me parezco hoy para comunicaros algo que ya todos sabéis, que es que no voy a ser, no voy a seguir siendo entrenador del Elche Club de Fútbol, que este reto y este sueño para mí de entrenar en primera división, tan ilusionante de entrenar con el Elche en primera división, se desvanece definitivamente. Ese cariño que se me ha dado, no os podéis imaginar la satisfacción que me produce, ya diré después gracias a quién, el haber respondido a ese cariño con éxitos deportivos. Es difícil, en dos años y medio, hacer lo que hemos hecho. En su despedida, Pacheta ha tenido palabras de agradecimiento hacia todos los empleados del club, pero sobre todo hacia sus jugadores. Pero hay gente muy especial. Y son los jugadores. Sin vosotros esto... Imposible. Imposible. Qué lealtad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Unos putos... Ya os he dicho durante todo el año que esto o lo llevábamos así, hoy va a ser muy difícil. Pequeño, dos años y medio, juntos. Gracias. Gracias, Nino. No me cansaré nunca de los elogiosos de esta plantilla. Nunca. No. El técnico de salas de los infantes ha indicado que el polo que ha vestido en los partidos desde que se lograron los 51 puntos, saldrá a subasta para que lo recaudado se destine al equipo del Elche de la Liga Genuín, reservado para personas con discapacidad. Pacheta también ha deseado un buen futuro al club ilicitano, una entidad que siente como suya desde su llegada. Solo os puedo desear que vuestro Elche, que nuestro Elche, consiga todos sus objetivos. Que yo me marcho. Pero que mi corazón se quede aquí. Mucho Elche. Con la marcha de Pacheta, el Elche cierra un ciclo imborrable en la historia del club, que siempre será recordado por las grandes gestas que logró el burgalés al frente del equipo frangiverde. AN Dental ha patrocinado el deporte. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de fútbol te regalan el abono para la próxima temporada, si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Nosotros nos vamos más noticias en nuestra web y redes sociales. Mañana más aquí en el Telenit. Hasta mañana.